Porque esto estoy seguro que los jóvenes… El embajador de los Estados Unidos. No lo saben, no. Creo que era un jefe de Estado. Del departamento de Estado. Del jefe del departamento de Estado. Fíjense lo que decía, lo que le recomendaba, creo que a un presidente o a alguien también, de que no hacía falta intervenir con las armas al país para dominarnos. ¿Sí lo tienen? A ver. ¿De qué año es? El 20. Pero es buenísimo. Sí es la carta. Del exsecretario de Estado, Robert Lanz, dirigida a William Rudolf Hertz, en relación a la campaña de su cadena de periódicos. México, así es el dueño de los periódicos, que era muy poderoso, para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la revolución mexicana, que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente petroleras. Fíjense lo que decía, México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. A ver, no, espérate, es que lo que viene es lo mejor. Sí, esto, ¿no? Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano norteamericano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo, estos son los años 20 del siglo pasado. Que hay nivel internacional. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas en nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es buenísima la cita. ¿La conocían ustedes? No todos, por eso la mañanera es la mañanera, porque esto no lo van a escuchar ni lo van a ver en la telera.